Ahora que quedó ralo de madera, ya están agarrando otro estilo los palos. Ahora que quedó ralo de madera, ya están agarrándose, ya están agarrándose. Ahora que quedó ralo de madera, ya están agarrándose. Cuando murió el papá, ¿cuántos años tenía? Ahí se quedó claro. Más bien el papá lo quería allí. Yo no sé cómo es esta papá, pero así son las frutas. Para que viera cómo. Otra planta buena, que está ahí también. Tiene que ya empezar a cuajar esta vía en Florian. Gracias. 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 Gracias.